Fruit de la pasión Esta canción compuesta por Frankie Vincent, cantante, productor y compositor de la isla de Guadalupe Pero esta canción fue todo un éxito que marcó una época de nuestra vida y por eso tenemos que hablar de la canción Fruit de la pasión de Frankie Vincent, empecemos Sonando fuerte desde África a la costa Esto es José Davido Oficial La canción Fruit de la pasión fue lanzada en el año de 1994 por el cantante, compositor y productor Frankie Vincent En el álbum Alisa Gliss a ritmo de Souk Y esta historia empieza en la isla de Guadalupe en 1956 Durante la década de los años 70 Frankie Vincent perteneció a varias orquestas de Souk Hasta que para 1980 empieza ya su carrera como solitario Y lanzando hit tras hit se convirtió en el artista de Souk más famoso de todas las antillas Sin embargo la música de Frankie Vincent tenía algo particular Y es que él tenía la costumbre de escribir letras bastante subidas de tono O sea, un poco sugestivas y a veces incluso abiertamente obscenas Y la cuestión era tan seria que incluso su música llegó a prohibirse en todas las emisoras del archipiélago Frankie lo empezaron a llamar con los apodos de Sucre X y Doctor... Y como ustedes saben, cada vez que la música se prohíbe o cada vez que algo se prohíbe Le llama mucho más la atención a la gente Porque por alguna razón las personas nos sentimos atraídas por lo prohibido Entonces, aunque su música se prohibió, se volvió muy muy popular en todo el archipiélago Hasta que llega el año de 1994 cuando lanza el álbum Alisa Gliss Que vendría siendo una recopilación de todos sus éxitos Lo especial es que en este álbum incluyó una canción inédita que se llamaba Fruit de la Pasión O Fruto de la Pasión Y a causa de la restricción que ella hacía sobre la música de Frankie Vincent Esta canción solamente sonaba en discotecas y en clubes nocturnos del archipiélago Pero esta canción era un éxito imparable Así que muy pronto se empezó a popularizar en otros países Llegó inicialmente a Colombia donde fue todo un éxito Luego se empezó a esparcir por toda Sudamérica y finalmente en el continente entero El asunto con la letra de esta canción es bastante delicado Así que le sugiero que entienda que esto se hace con fines educativos La letra de la canción Fruit de la Pasión en español dice así Cariño, me das tu pasión Y lo encuentro fabuloso No me gustan los sentimientos Soy más un súper amante Hoy te olvidarás de todos los perdedores que no lo lograron Que no solo hay nalgas en la vida También hay sexo Y luego viene el coro de la parte de Esto en español significa Dale Frankie que está bueno Dale Frankie que está muy muy bueno Y la canción continúa Para acariciar tus pequeños pechos No es necesario que me busques un mapa Con ambas manos tomo tus caderas Y dejas de ser como una tabla tiesa Aquí está tu semental Quien se quita los pantalones con mucha emoción Y te toco el fruto de la pasión Bueno y creo que esto nos deja claro Por qué razón había tantas sanciones Sobre la música de Frankie Vincent Esta canción es de 1994 Para la música que hay hoy en día Ya eso no es nada Y bueno mi gente Esto ha sido todo por este video Y espero que les haya gustado mucho Porque definitivamente La canción Frit de la pasión Fue muy muy importante Llegó un momento en que esta canción Se escuchaba en todas las emisoras En la fiesta Dondequiera que íbamos Sonaba Frit de la pasión Y como siempre Trayéndoles la mejor información De primera mano Recuerden mi gente Que yo soy José Davido Que te trae la isla de Guadalupe A la costa Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!